Papá, no sé qué hago aquí. Acabo de llegar y la calle me susurra tu nombre a gritos. Anda, ven, déjame tu camiseta que mi torso descuidado tiene frío y mis pies descalzos ya están cansados de caminar sin recordar cuándo ni dónde empezaron. Ven, sigue con las historias que me contabas, esas que no pudiste acabar, esas de otros mundos, otros tiempos y otros sueños que mejoraban los míos. Papá, te quedas hasta que me duerma, ¿verdad? Hijo, ¿dónde estás que no te veo? Ay, hace mucho que no te veo. Vuelo tu colonia y mi jersey, sí, pero hace muchas tardes que estas viejas paredes no escuchan tus risas. Hace mucho que no vienes, hijo, que no vienes. A ver si subes ya del parque, hijo, que te vas a constipar a este paso. Anda, sube, que acabo de hacer cocido, tu favorito. Sube y cómetelo antes de que se enfríe. Mamá, mamá, ya he llegado a casa. ¿Dónde estás? Ecos de tu voz resuenan por las esquinas de mi cuarto dándome las buenas noches. ¿Es este tu cuarto o el mío? No lo recuerdo muy bien ahora, ¿no? Vuelvo porque ya tengo sed de abrazos y las manos arañadas de quitar espinas. Ven y cúrame como sabías, mamá. Mamá, las rosas son muy bonitas, pero hacen daño. Pero, ¿sabes? Recuerdo que eran tus favoritas. ¿Mi amor? Ya estoy en casa, cariño. Oye, vengo con alguien que dice que te conoce. Vamos a comer todos, ¿eh? Voy a hacer la comida. Siéntate, siéntate que ahora llegará. Anda, pero si hay cocido. Uy, ¿quién lo habrá hecho? Habrá sido mamá. ¡Mamá! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Voy a llamar a la policía, ¿eh? ¿Y mi marido? ¿Cómo vas a ser mi hijo? Me acordaría. Eres un mentiroso. ¡Enrique! ¡Enrique! No digas tonterías, extraño. Que está trabajando, ¿eh? Que está trabajando y ahora volverá. ¿Cómo? ¿Hace catorce años? Pero sí le he besado esta misma mañana. ¡Embustero! Voy a llamarle. Voy a llamarle, ya verás. Ya verás, sí. ¡Fuera de mi casa! ¿Tú quién eres? ¿Mi hijo? Si ya lo sabía. Era broma, cariño. Siéntate a comer, anda, que se te va a enfriar. Debes estar agotadito. Anda, ven con mamá. Mamá siempre, siempre te va a cuidar. Perdona. Perdona. Te conozco. María. 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 María, que soy yo. María, ¿estás bien? Que soy yo, Iván. Iván. Nos vamos a desayunar. Hola, María. ¿Qué tal? Hola, María. ¿Qué tal? Hola, María. ¿Qué tal? Hola, María. ¿Qué tal? Venga, fíjense. Venga, fíjense. María. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.